Retiran postes de compañías que destruyen la infraestructura urbana en Villahermosa. Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2017. El Ayuntamiento de Centro continuó con el retiro de postes instalados por compañías de telecomunicaciones, sobre los cuales no exhiben los permisos correspondientes y además dejan en mal estado las banquetas y avenidas de la capital tabasqueña, como son Universidad, Periférico y Ruiz Cortines. El director de obras, José Alfonso Tausca Juárez, aseguró que se mantienen las visitas de inspección a las empresas involucradas, con base en la Ley de Ordenamiento Sustentable del Estado de Tabasco, el Reglamento de Construcciones de Centro y el Reglamento de la Administración Pública de Centro, sobre todo para aquellas actividades de construcción y aspectos relacionados en la habitabilidad, funcionamiento, higiene y acondicionamiento estructural integral. Las notificaciones indican que es necesaria una planeación adecuada de la actividad de construcción, así como una vigilancia constante sobre la misma, a fin de sentar las bases para un desarrollo urbano adecuado.